Y la ansiedad me frena, la uso pa' mi beneficio Si muero la calle me llora como un decomiso Tensamos el ambiente si entramos al edificio Tu novia malviviente ofrece más de un orificio Haciendo que el rap suene como en su inicio Sale la mala sangre cuando nos sacan de quicio Yo arriesgué la vida, no me hables de ambición Para tener paz tuve que vivir la acción Pepe, antes sacaban muchos detalles Ahora resulta que quieren ser calle Que se callen, los madrugaba desde el parque Dios se burlaba de tus planes, yo de mis maldades Siempre me acuerdo del sueño desde que me levanto Dinero limpio, el oro blanco, Mercedes negro Cerrar contratos, a buenos tratos A los contactos se les trata contacto Reprobé la escuela y el examen de dopaje Pero me las crees todas y me visto de traje Con la boca quito las prendas de encaje Si porto un cuchillo es muy probable que lo encaje En un mejor camino no crean que me rajé Hoy no me falta nada porque no me relajé Dudo que me detenga tu puerta y sus cerrajes No me importa el para siempre hasta me rasco los tatuajes En lo chueco me fui derecho, checo Pregunta en mi barrio, me sobran los hechos Si todos andan sobre el peso, let's go Si come uno, comen dos, acá en mi techo Tenemos vara alta para ese juego de cartas Mira como la navego de Jalisco hasta mi casa Mi nombre de pila ha estado en la boca de tantas No soy poeta, soy pirata Motherfucker La, 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 quizá no tenga...